Por defender a su frío, muere, 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 muere. Ya cantica, Lluisa, por defender a su frío, muere, muere, muere. El río caerá, llorando, testigo de muerte, que vaya en el cielo corriente, porque Lluisa se muere. Y la cantica, Lluisa, por defender a su frío, muere, muere. Ya en mayo fue a la tierra de majestuosa leyenda. Y la cantica, Lluisa, que su historia nunca muera. Y la cantica, Lluisa, por defender a su frío, muere, muere, muere. Y la cantica, Lluisa, por defender a su frío, muere, muere, muere. Y la cantica, Lluisa, por defender a su frío, muere.